Y se sacude Va ¿Quién? Hola ¿Está Lucho? ¿Está Lucho? No Salió Ah, qué pena ¿Usted cree que lo puede esperar aquí? Es que acabo de llegar de Montsefú ¿La Montsefuana? Existe Ah, Lucho ya le habló de mí ¡Qué belleza! ¡La Montsefuana! ¡Qué rico! ¡La Montsefuana! ¡Ahí! ¡La Montsefuana! ¡Qué mujer! ¡La Montsefuana! ¡Sabrosa! ¡La Montsefuana! ¡Ay, qué rico! Tienes razón Yo he hecho cosas muy malas Pero felizmente ya no soy el mismo idiota de antes ¡Ay, despierte, por favor! ¡Despierte! Te juro que yo no hice nada ¿Qué le hiciste? Le dije que vine de Montsefú y se le falló ¡No, no, 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 no! Reina, 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 despierta No, no, mejor no despiertes Todavía no, todavía no ¡Monserrat, vete, vete! ¿Pero a dónde voy a ir? No sé, no sé, Monserrat Vete a cualquier parte ¡Pero no tengo plata! Toma, alquila un cuarto ¡Un hotel! El hotel cielo, el hotel cielo Pero no pidas el cuarto con jacuzzi, ¿sí? Anda, anda ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, Montserrat, vete! ¡Vete, vete, vete! No conozco Lima y me voy a perder ¡Vamos, señora! ¡Vámonos! 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 ¡Mírala, llegó del norte! ¡Feliz de aquí para todo el Perú! ¡Qué linda! ¡Taliente como el sol que quema! ¡Taliente como una sirena! ¡Sus ojos son dos estrellas! ¡Dina norteña me vas a matar! ¡La Montsefuana! ¡Me gusta! ¡La Montsefuana! ¡Qué belleza! ¡La Montsefuana! ¡Ay, qué rico! ¡La Montsefuana! ¡Ahí! ¡La Montsefuana! ¡Qué mujer! ¡La Montsefuana! ¡Sabrosa! ¡La Montsefuana! ¡Ay, qué rico! ¡La Montsefuana! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mírala, llegó del norte! ¡Mírala, llegó del norte! ¡De Montsefu para todo el Perú! ¡Qué linda como el sol que quema! ¡Te hermosa como una sirena! Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Es verdad, estaba bien. Pero no podía entregar algo al mundo. Aunque la verdad ya no daba ni para atrás ni para adelante, Mariano. Aunque si se hubiese casado conmigo, nada de esto no hubiera pasado. ¿Esto se lo tengo? Silencio. Por favor, quédate aquí y no salgas. Buena. Ahí. Yo... Yo le hubiese cambiado su pañada. ¡Dime a la flaca! ¡Dime a la flaca! ¡Dime a la flaca! ¡Oh, hermano! ¿Tres? ¿Tres? ¿O está aquí? ¡Pues maestro! ¡Pues maestro! ¡Pues maestro! ¡Pues maestro, David! ¡Presente! ¡Sí! ¡Presente! ¡Presente! ¡Mi mamá se murió! No se preocupen, yo me encargo. ¿Qué pasó, Shirley? Llegué a la casa y mi mamá estaba muerta. Pero ya está mejor. Mami, mami, mami. Reina, reina, reina. Por favor, despierta, ma. ¿Sí? Reina. ¿Sí? ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué? Pues yo estaba ahí, ahí, riéndome de las desgracias de los de abajo. Me puse mi collarcito, mis aretes. Tocaron a la puerta. A mí estaba esa chica ahí toda llorosa. ¡Basura! ¡Desgraciado! 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 ¡Tú no me vas a hacer lo que le hiciste a la charla! ¡Mamá! ¿Qué le hizo mi papá? ¡Tu padre tiene otra mujer! ¡Papá! ¡Papá! ¡Así es! Esa mujercita tuvo el descaro de venir, tocar la puerta, preguntar por él. Y para colmo, tenía los mismos aretes y collar que nos regalara a Shirley y a mí. Mi papá jamás no haría algo así. ¿Verdad, papá? No. ¡La Monsefuera estuvo aquí! ¡Vino a ocupar mi lugar! ¡Mamá! ¡Reina, reina, reina! ¡La Monsefuera! ¡La Monsefuera no existe! ¡Yo la vi! ¡Ah, sí! Pero, ¿y entonces dónde está? ¡Ah, mamá! ¡No sé! ¡Se habrá escondido, pues! ¡Como lo rata que es! ¡Reina, reinita, mi amor! ¡Te has confundido! ¡Le has dado demasiadas vueltas al asunto! ¡Te sugestionaste! ¡Ah! ¡No hay Monsefuera! ¡No hay! ¡Yo no estoy loca, Lucho! ¡No! ¡Mamá, cuando entré estabas desmayada! ¡Me desmayé! ¡Desde la impresión! ¡Mamá, si hubiese aparecido otra mujer de mi papá! ¡Tú no te desmayas! ¡Tú la matas! Además, ¿tú crees que mi papá sería tan idiota de traer a su amante a la casa y destruir a nuestra familia? ¡No, Shirley! ¡Tendría que ser más que un idiota! ¡Tendría que ser un completo, iradoado animal! ¡Una bestia sin cerebro! ¡Un despojo de ser humano! ¡Jory! ¡Sh! ¡Reina! ¡Reina, tuviste un simple desmayo! ¡Eso es todo! ¿Y si estás embarazada? ¿Y si fue una testigo de Jehová? ¡Ahí está! ¡Yo sé lo que vi! ¡No fue una alucinación! ¡No estoy embarazada! ¡Y tampoco fue una testigo de Jehová! ¡El calor! ¡Mucho calor! ¡El estrés! ¡Hemos vivido días difíciles! ¡Reinita, ya no trabajes! ¡Mañana mismo te consigo una empleada! ¿Sí? ¡Vamos a comer pollito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a comer pollito! ¡Pollito! 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 ¿Pollito? ¿Eh? No. Me duele la cabeza. Pide tu pollito nomás. Yo me voy a recostar. ¡Vamos a comer pollito! ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí! No, no, no lo tengo. Está en el celular. ¡Búscalo! ¡Búscalo! No hay nacejuana. Ya no quiero que me hagas la guerra Porque ya no quiero verte Ya me quiero verte Nada Nada ¿Se puede, no? Mis hijos tienen razón Yo no me hubiera desmayado Yo lo hubiera matado Pásate los vasos, Shirley Cuatro vasos faltan ¡Llegó el pollo! Yo quiero pechuda ¡Eh! Chicos, 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 chicos No se peleen Llamen a su madre ¡Vamos! ¡Naná, el pollo se enfría! ¡Guárdenme! Ya voy después Voy a hablar con ella Mami Ya llegó el pollito Coman ustedes Yo no tengo hambre Es por mi papá, ¿verdad? Ay, hija Si tu padre me hace lo que le hizo a la Charo Mami Mi papá te quiere Él hizo todo por quedarse con nosotros 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 somos su verdadera familia ¿Además tú crees que estaría tan tranquilo si tuviera otra? Mira, compadre, esta no se la llevaron ¡Eso! ¡Qué rico, hermano! Eh, una chelita, Tere ¿Qué te pasa, Tito? ¿Cómo se te ocurre ofrecerme licor? Yo soy una niña Una niña ingenua Que no toma Y no hace cosas que luego se puede arrepentir Tranquila, hermana, tranquila Acá mi papá Eso lo quiso hacer amable Y nada más Bueno, ya, Tito Que te quede claro que yo no tomo licor No molestes Bueno, bueno Eh, por el Penn Davis ¡Por mi viejita! Ay, ni que se hubiese muerto Ay, ¿quién ha dicho eso? Por mi viejita para que tenga unas largas Pero muy largas vacaciones Salud, por eso Salud, salud Pepe y Tito La casa se respeta Pero Charito Solo estamos tomando una chelita ¿Y qué hace esa chica metida en el baño? ¿Qué chica? Miren, estaba claro para todos en esa casa Que ustedes podían hacer lo que quisieran En el segundo piso Pero claro, el gato se va Y los ratones quieren hacer de las suyas No, 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 no Ahora que doña Nelly no está Yo me voy a encargar de que respeten esta casa Así que le dicen a su invitada Que se retire Eh, lo siento mucho, Charito Pero eso va a ser imposible, ¿eh? Esa flaquita no es nuestra invitada ¿No? ¿Entonces de quién? ¡Achuluchu! Salud, Tito Parece que no me han entendido bien ¡Achuluchu! ¿Qué pasa, Tito? ¿Está resfriado? ¡Es la trampa de Lucho! Reynita, ven Ven, ven, siéntate Siéntate Siéntate, siéntate, mi amor ¿Quieres pechuguitas? Sí, pechuga estará bien También quiero las alitas y el pescuezo Aquí están Papá, es mi prato Ya, sírvete tú Hace tiempo que no comemos pollitos Sí, hace tiempo Lucho ¿Verdad que somos tu única familia? Reina, mi amor Ustedes son todo para mí Son lo más importante Yo sé que en el pasado he cometido errores Pero les he demostrado Que ahora, mi vida Son ustedes Mi única familia Mi única familia Reina, yo solo tengo ojos para ti Shirley Tú eres mi princesita La niña de mis ojos Johnny Mi orgullo Mi vivo retrato Ya, papá, tranquilo Voy a abrir Lucho ¿Qué pasa? Esta señorita te estaba esperando abajo Permiso Mira, la llegó del norte De Monsecu para todo el Perú ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema Hermosa como una sirena Sus ojos son dos estrellas Linda norteña me vas a matar La Monsefuana ¡Me gusta! La Monsefuana ¡Qué belleza! La Monsefuana Así que era el calor ¿No? Que era Pura sugestión ¿No? Que era pura ilusión Reina, reina ¡No, no, 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 no! Ya sé, ya sé, ya sé Todo sigue siendo parte de mi imaginación La Monsefuana no existe ¿O sí? Chiquita ¿De dónde eres? De Monsefu Mamá, mamá Perdón Perdón No, no, no lo escuché muy bien ¿Ustedes chicos la escucharon? ¿De dónde es? De Monsefu De Monsefu Sí Ajá Entonces eres Monsefuana ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Monserrat Chafloque 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 este apellido Ajá Sí pues Sí, bien Monsefuano, ¿no? Ya No, ya Déjame, déjame, déjame Estoy tranquilo Estoy tranquilo Estoy tranquilo Muy bonito tu Tu collar y tus aretes Sí, muy bonitos Yo no sé dónde he visto otros iguales No recuerdo ¿Dónde? ¡Ah! Claro Ya sé Sí, ya sé dónde los vi En mis orejas y en mi cuello Un bonito, ¿no? Tres por uno Al por mayor Para tu mujer, para tu hija y para tu amante No, reinita Monserrat es mi... ¡Basura! ¡Basura! ¡Gracias! ¡Gracias!